Sinceramente no creo que sea Es necesario que divulgues que anduvimos No me quiero quemar Tengo fama de anotar puros conrones Pero creo que hablando al chile Lo muy tuyo fue un estral Sinceramente nunca me gustaste tanto Y en persona no te miras Damos en otras como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto Ese perfumito corriente que te echas en todo el cuero Ando solterito y las pruebes no saben Discúlpame si en la noche no contesto el celular Sinceramente amor no me preocupan tanto Tus mensajes de suicidio por mi Mátate si quieres Haz lo que te dé tu regalada gana Pero por favor, pero por favor No me vuelvas a buscar Sinceramente nunca me gustaste tanto Y en persona no te miras Y en persona no te miras Damos en otra como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no me puedes superar Sinceramente amor ya no me causa efecto Ese perfumito corriente que te echas en todo el cuerpo Ando solterito y las pruebes no saben Discúlpame si en la noche no contesto el celular Sinceramente amor no me preocupan tanto Tus mensajes de suicidio por mi Mátate si quieres Haz lo que te dé tu regalada gana Pero por favor, pero por favor No me vuelvas a buscar